Es que estamos reforzando la vinculación internacional, es decir, estamos tratando de compartir experiencias, lo que nosotros hemos llevado en el marco de lo que es el tema de la universidad y la vinculación con el medio, como una nueva mirada a los retos de la universidad del siglo XXI. Eso significa que la universidad sale de sus estructuras formales, sale de sus territorios específicos a vincularse con la comunidad y a partir de esa vinculación adquirir experiencia, compartir conocimiento, a aprender también y esos son campos propicios para poder desarrollar y aportar de mejor manera lo que se supone que es el hacer de la universidad, desarrollar conocimiento pero también compartirlo. ¿Y de qué manera se fortalece esta vinculación con el medio? ¿Cuáles son algunas de las experiencias que ustedes han desarrollado? Nosotros estamos haciendo experiencias donde en vez de enseñarles a los estudiantes en el aula cosas que teóricas o conceptualmente deberían saber, lo que hacemos es lo llevamos a la realidad. Decimos, ¿sabes qué? Vamos a trabajar directamente con problemas específicos, con la comunidad, con parte del Estado, a objeto de que en forma práctica, empírica, los estudiantes puedan observar, conocer, aprender y socializarse con las problemáticas que se supone que muchas veces trabajan o reconocen en las aulas. ¿Y cuáles son los resultados o los balances que pueden realizar sobre este tipo de actividades? Los resultados son difíciles de evaluar inicialmente, ya que estamos haciendo una forma distinta de transformar la relación del estudiante con el aula, centrado principalmente en un estudiante donde también tiene que preocuparse del autoaprendizaje y ese cambio es un cambio paradigmático y eso significa muchas veces que el estudiante tiene que ir preparándose y adaptándose a una nueva metodología, cambiando esta relación del profesor delante en el aula y él siendo un receptor. Él hoy día es un actor importante del proceso, por lo tanto los cambios yo creo que son graduales. Medirlos hoy día, muchas veces cuando se mide algo en el primer momento, puede generar tal vez impacto a lo mejor no de lo esperado, pero yo creo que gradualmente esperamos que los estudiantes y esta experiencia se conviertan justamente en una forma distinta de este desarrollo y esta interacción con el conocimiento.